En Millonarios parece que el tema no pasa por lo deportivo, sino por los chismes, la cizaña y la supuesta visión interna que habría en el grupo que Hernán Torres nuevamente desmintió en principio tajantemente. Ni el cuerpo técnico ni los jugadores han dicho que hay un sapo. La fuente que salió una información, que es el tiempo creo, dijo que un jugador, ellos no nosotros, hemos dicho que nos extraña mucho que sea un jugador con la calidad y la unidad que hay en un grupo, que tenemos una familia acá. Aunque más adelante aseguró que en caso de encontrar al jugador que supuestamente filtró la información de los conflictos, lo sacará de la institución. A mí me extraña que sea un jugador de este grupo humano, pero si fue un jugador me da mucha tristeza y si es un jugador yo tengo que descubrir quién es porque no puedo estar con una persona que comente y diga todo lo que pase. Está bien que lo comente y lo diga, pero que diga lo que es, no lo que no es. Incluso el técnico Tolimén se retó a quien dude de sus actuaciones. Fue el tiempo que un jugador había dicho, entonces yo creo que lo más correcto, lo más directo es que la fuente del tiempo diga quién fue el que dio esa información que está totalmente equivocada. Los jugadores y el presidente salieron en defensa del técnico Albiazul. Aquí hay un cuerpo humano muy importante dirigido por un gran técnico que es Hernán Torres, quien tiene todo el respaldo de la dirigencia. Hay un proyecto común que es el presidente de Millonarios, el cuerpo técnico y los jugadores que es lograr la estrella 15 y estamos concentrados en este momento en el partido contra Itaú y mañana. Ganisa Ortiz acompañó al equipo al entrenamiento en muletas y habló de su lesión. En el parte médico lo que salió en las resonancias es que tengo el ligamento cruzado roto y los meniscos, entonces ya pensar en lo que era lo del día lunes, la operación y obviamente la respetiva recuperación. Por ahora en Millonarios las lesiones, los suspendidos y el fútbol se ven opacados por los supuestos rumores y los posibles conflictos que se llevan la atención a un día de enfrentar a Itaú y en el estadio El Campín. Sergio Vaquero, Versus Noticias.